Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a mi canal Entre Letras. Yo soy Anroni y el día de hoy les voy a compartir la reseña de El Chico de las Estrellas de Cris Puelo. Este libro es de pasta blanda y con solapas. Tiene 208 páginas y es de la editorial Planeta Bajo el Seño de Destino. El Chico de las Estrellas es la historia de Cris Puelo, que desde niño ha vivido con una familia rota, se ha mudado de departamento, pero en su cuarto siempre pintaba un fondo azul con estrellas en él. Por eso es que lo llaman El Chico de las Estrellas. También nos cuenta de su experiencia con su novia y de cómo llega a descubrir que en realidad le gustaban los chicos. De que en realidad no se sentía muy cómodo estando con una mujer. Más bien prefería estar con un chico. También nos cuenta su primer romance con un chico, cómo conoció a su novio. Y también nos cuenta una que otra cosa sobre él, ya que tiene un estilo de vida un poco peculiar. Ya que los que lo conocen o los que han oído hablar de él, saben que lo apodan como Peter Pan o El Chico de las Estrellas y que suele llevar unas botas plateadas. Sus antídotas de supervivencia, su playa de la luna, sus ángeles y muchas otras cosas más, son los que lo acompañan en esta gran lucha contra aquellos que lo han tratado de derrotar. Ya que él nació en un mundo muerto, donde los sueños llegan descalzos y despeinados a ninguna parte. El Chico de las Estrellas es un libro que te deja mucho de qué hablar y de qué pensar al respecto. Porque te está hablando de una lucha contra la sociedad por amor, de cómo el dolor lo llegamos a transformar en letras y que llega a cautivar a muchas personas. También lo más importante de todo es de cómo hablar de algo acerca de tu preferencia sexual, que llega a ser algo tan dedicado y muy difícil de contar. En mi opinión, este libro me cautivó, me sacó una que otra lagrimita. La ternura de cómo Chris cuenta todas sus experiencias, toda su historia, es algo impresionante, es algo humano y sobre todo te enseña lo que es amar de una forma tan pura. Aprendí de él como una niña perdida más, de cómo amar incondicionalmente, de cómo ser libre, de cómo expresarse libremente. Este libro tiene segunda parte, no me acuerdo muy bien del nombre, pero espero leerlo próximamente porque en serio la filosofía de Chris es algo sorprendente. No me crean a mí, pregúntenle a todos estos pequeños emperadores, en el cual pues he guardado grandes frases. Si te ha gustado el libro, si te ha gustado o interesado leerlo, coméntamelo aquí o dame un like. Si es la primera vez que ves un video mío, por favor suscríbete a mi canal, me ayudarás mucho con esto. Y no olvides pasarte por mis redes sociales si quieres, los puedes ver al final del video o abajo en la cajita de descripción. Les mando a todos ustedes un beso, un abrazo súper 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 asfixiante y los veo en un próximo video. Bye, vi. ¡Suscríbete al canal!